Público de Ángel Metropolitano, estoy muy contento porque ya inició la limpia en el gobierno. El sector salud ya tiene rumbo. Sué Robledo sí sabe pedir recursos. Señor Presidente, Raquel Buenrostro ya trabaja para liberar el dinero y poder pagar los medicamentos. Es verdad, ya habrá dinero para poder lavar sábanas y hacer limpiezas de los hospitales. Fue una renuncia acertada. Que no esté de acuerdo con la austeridad, puede irse por esa puerta. Así como Josefa González Blanco y Germán Martínez. No lo malinterprete, él seguirá como funcionario público. Es senador y pedía recursos desde la transición. Pues no creo haberme equivocado en bloquear recursos. Estoy seguro que era corrupción. Señor Presidente, usted dijo que no habría límite en recursos para atender a los enfermos. Y después de seis meses es más difícil poner... Me huele a petición sindical. Si no me apoyan, van a tener que cuidar sus fortunas. ¿Cómo? Eso lo dijo Napoleón Gómez Urrutia. ¿Qué quiere decir? ¿Es momento de adaptarse o cambiar de empleo? El exilio purifica, pero esto, sus palabras pueden confundir el 4T. Pues tienen que adaptarse. Aquí no hay milagro como en el IMSS. Esto es 100% real. Lo de cuidar sus fortunas es para los empresarios, ¿verdad? O para el factor de chance. No, podemos vivir en la calumnia. Pemets y el IMSS renacerán. Para eso ha llegado Napoleón. ¡Me canso ganso! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina